Ya, papi vuelo, ajá, oye, escucha No sé cómo decirle o explicarle lo que pasó Por eso le hago esta canción, para que comprenda la situación Puede ser que ría, puede ser que llore No he cometido un error, pero le pido que me perdone Dice, mira, ya, oye mi suegra, toma asiento que vamos a hablar Su hija y yo tenemos algo que confesar Una tarde me la llevé de la escuela Hicimos el amor y te hicimos abuela Sé que estuve en mal, acepto mi responsabilidad Algo pasó que no tenía que pasar A temprana edad, ya me hice papá Pero a mi nene nada le va a faltar Y si me apoya se te agradece La barriga crece, porque ya pasaron los dos meses Si fui hombre pa' darte pa' abajo Ahora tengo que ser más hombre pa' buscarme un trabajo Suegra, en mi cabeza no sé qué pasa Hicimos el amor cuando estábamos solo en casa En mi habitación, princesita Como Dios te trajo al mundo, dejaste de ser señorita Un hijo no es cualquier cosa Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñes en la esquina Un hijo no es cualquier cosa 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 O ponle tu nombre mami si sale nena Oye suegrita no te me preocupe Y rezale tres padres nuestros a la Guadalupe Pa' que nazca con salud y vida Y por de tarde que el suegro no comete un acto suicida Le parte respeto a tu familia Lo acepto, los demás que se mueran de la envidia Suegro no me aleje, no me diga vete Que tú preñaste la tuya cuando tenía 17 Así que no me juzgues, no me tires piedra Que tú te la llevaste a los 15 pa' Montehiedra Ah, viste como son las cosas Tu nena chiquita ahora se convirtió en mi esposa Hijo no es cualquier cosa Que tú lo coges, lo compras, lo vendes Lo empeñes en la esquina Hijo no es cualquier cosa Hijo no es cualquier cosa Que tú lo coges, lo compras, lo vendes Lo empeñes en la esquina Hijo no es cualquier cosa Un hijo no es cualquier cosa Oye Un hijo es un regalo que nos ofrece la vida. Yo soy Papi Willow y esto es regalo de vida. Latin Will, ¿qué pasó? Chosen Pew. Hijo, no es cualquier cosa. Un hijo, no es cualquier cosa. Hijo, no es cualquier cosa. Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñes en la esquina. Hijo, no es cualquier cosa. Hijo, no es cualquier cosa. Un hijo, no es cualquier cosa. Que tú lo coges, lo compras, lo vendes, lo empeñes en la esquina. Hijo, no es cualquier cosa. Un hijo, no es cualquier cosa.